Gracias, gracias, yo también los quiero mucho. Señor, me dejan saludar a mis niños. Por favor, adelante. ¿De aquel lado quieren un beso? Espérense, espérense, espérense. ¿Cómo están mis niños? Señor. Oye, ven para allá porque vienen de Reynosa, quieren un beso tuyo. Mira, saludos a Reynosa, es mi primera vez que vengo al programa y vengo por un beso de Brandon Mesa. ¡Órale! En la boca, sí, hay que... ¡En la boca! ¡Dáselo en la boca! ¡Cómo no! ¡Ay, por poquito! ¿Y le huele la boca a vosotros ya? Y te huele la boca a moto del desierto. Señor, hace mucho que ya no damos lo del beso, señores. Fíjate que debemos instituirlo nuevamente. Hoy vamos a tener martes de besos. Ven, 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 ven. A todos los que da Mireles, se le está despejando el oído. Señor, ya no hay que gritar Felipe, hay que gritar Mireles. ¡Como no! ¡Como no! ¡Claro que sí! Ahí lo tenemos, señores. Entre los tres, sale y dice... Ay papacito